de la mañana con treinta y ocho minutos, regresamos a esta primera edición de Radioanálisis totalmente en vivo a través de todas nuestras plataformas y como podemos escuchar en nuestra cortina de presentación, ya está con nosotros el profesor Claudio Nacha, doctor en Derecho Académico de nuestra Casa de Estudios, presidenta además de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano para conversar y enterarnos de todo lo que ha ocurrido, bueno, no todo, porque en realidad ha pasado mucho, pero por lo menos lo lo más importante en torno al trabajo de la convención constitucional. Profesor, ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola Claudio, ¿Cómo está Juanita? Un gusto estar nuevamente con ustedes y y efectivamente necesitaríamos mucho, mucho tiempo para para contar todo lo que pasa en en la convención y lo que pasa fuera de la convención también que que este fin de semana también tuvo su su espacio ahí en redes sociales, pero como siempre la 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 idea es que nuestros auditores, auditoras puedan tal vez ubicarse nuevamente en qué está la discusión, porque hay a veces hay no 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 exceso de información, hay exceso de mala información. Yo los escuchaba a ustedes Claudio y Juanita hace un momento atrás que comentaban de esta campaña que que no 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 cede, no 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 se no se abandona en contra del del trabajo de la convención y y lo que es muy grave me parece es que ya no no es no es una campaña que sería legítimo de visiones críticas, eso eso es parte del debate de la deliberación, sino que se funda en en mentiras, en verdades a medias, en tergiversaciones, y y esto como ustedes bien lo señalaban muchas veces acompañada luego de instalar un tema crítico en base a esta a esta propaganda viene una una propuesta de de salida, digamos, de 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 ese de ese problema que todas esas salidas normalmente lo que buscan es torcer el mandato que que tiene la la constituyente y y torcer el proceso de deliberación eh constitucional y en ese y en ese sentido eh en estos días han pasado cosas importantes en en ese mandato que el pueblo le dio a la constituyente. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, se cumplen esta semana justamente eh hoy hoy cuatro sí pues hoy cuatro de abril se cumplen los nueve meses eh de trabajo de la convención que es una era una fecha importante porque recordarán los auditores, auditoras, que la convención originalmente tenía un plazo de nueve meses y que podía ser extendido por eh tres meses más para llegar a un año. Eh eso requería una decisión de la propia convención que es una decisión que se tomó en estos días de eh hacer uso de esos tres meses adicionales eh se rindió por parte de la mesa una cuenta pública que quien quiera puede consultarla en la página web de la de la convención y además eh se ratificó a la mesa de la convención para para los próximos tres meses eh con una votación muy alta ciento catorce votos de 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 apoyo lo cual sigue hablando de que las grandes decisiones las principales decisiones en la convención se están adoptando por un eh por un porcentaje de apoyo incluso superior al de los dos tercios que requieren la las las grandes decisiones. Eh también algo que eh es importante porque cambia eh levemente el calendario eh que se tomó la decisión en la en el pleno de eh ampliar el periodo de de deliberación y debate originalmente nosotros siempre en este espacio habíamos señalado que los el trabajo de comisiones y pleno aprobando las distintas normas se iba a extender hasta el veintiuno de abril es decir en en un par de semanas más eh lo que se modificó ahí es que eso se amplió y esta esta etapa de deliberación y toma de decisiones se va a extender hasta el día seis de mayo eso no altera en nada que el término del trabajo de la convención sigue siendo el el cinco de julio próximo por lo tanto lo que va a haber es un poco menos de tiempo para eh algo que ustedes hablaban hace unos minutos atrás el trabajo de la eh de la comisión de armonización que son estos cuarenta convencionales que eh van a revisar lo aprobado para eh darle una estructura ya final evitando obviamente repeticiones, contradicciones y van a proponerle eh al pleno un texto definitivo que debe ser aprobado por el pleno y de ahí será entregado ya a eh el presidente de la república para que este convoque al plebiscito todo apunta a que eh se van a respetar los los tiempos originales y por lo tanto debiéramos como hemos repetido tantas veces debiéramos estar votando eh para aprobar o rechazar la propuesta constitucional los primeros días de eh septiembre de este de este año. Eso eso es lo que ha ocurrido en términos de fechas, en términos macro. Ahora algunas decisiones como siempre importantes de eh de revisar siempre yo le recomendaría a quien eh está interesado de seguir en el debate constitucional tiene que hacerse una pregunta las decisiones que va tomando la convención cumplen o no con el mandato y cuál es el mandato organizar el poder el aparato de poder público y establecerle límites a ese poder público y el y ese es el rol que tiene toda constitución y en el caso de Chile hay una hay un objetivo que acompaña a ese mandato que es propio de cualquier constitución y es una redistribución del poder en Chile eh que eh ha ha estado históricamente concentrado y eh la convención de alguna manera lo que ha hecho es revisar esa concentración de poder eh en unas pocas manos en un grupo social y económico muy determinado y redistribuirlo y evitar las concentraciones de poder que tanto daño le han hecho a eh a la convivencia democrática, social, y económica eh en Chile, particularmente en las últimas décadas. Y y bajo esa lógica uno puede ir entendiendo decisiones que se van tomando y yo quería darles algunos ejemplos de lo que se ha decidido hasta las últimas semanas simplemente que van en esa línea. Por ejemplo, en el eh en la comisión de sistema de justicia se le propuso al pleno una nueva forma de distribución del poder al interior de el sistema de justicia. Históricamente había estado concentrado todo el poder en la Corte Suprema y la Corte Suprema no solo decidía como última palabra los 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 temas trascendentales que llegaban a su conocimiento por las vías judiciales que correspondía sino que además concentraba labores administrativas, concentraba labores de eh disciplinaria, concentraba labores de nombramientos de autoridades y otro. Eh lo que está proponiendo la eh la convención y y eso el pleno lo lo ha aprobado es eh unirse a una tendencia comparada desde hace ya un par de décadas atrás que es tener una administración del poder judicial radicada en un órgano distinto a la Corte Suprema que es el Consejo de Justicia eh y se está estructurando ahí hay todavía una discusión de cuántos jueces y juezas deben estar ahí pero la idea es sacar labores eh administrativas de nombramiento labores que tengan que ver con los temas presupuestarios, disciplinarios, etcétera, sacarlos de la Corte Suprema y que la Corte Suprema se concentre en las labores propias de un órgano jurisdiccional. Esto la propia Corte Suprema lo venía planteando desde hace mucho tiempo que era un paso eh importante. Si ustedes ven es revisar la estructura de poder y ver cómo evitar concentraciones ahí de poder. ¿Qué viene ahora? En esta comisión un debate muy importante en la otra línea, ¿Cómo establecer límites a aquellos poderes que se van constituyendo en la propia constitución? Y el debate que viene eso es un sistema de protección de derechos humanos, recursos constitucionales en casos de afectación o amenaza a los derechos fundamentales y un organismo que todo apunta que será una defensoría del pueblo, una defensoría de los pueblos que va a estar estructurada eh constitucionalmente, cuestión que hasta ahora no se ha conseguido en en Chile. También hay una discusión sobre una defensoría de la naturaleza que está en línea con lo que también se aprobó ya eh respecto del informe de la Comisión de Medio Ambiente. Recordarán ustedes que en un minuto fuimos muy críticos en este mismo programa diciendo cuidado, la Comisión de Medio Ambiente ha hecho una propuesta muy detallada, muy muy específica en temas que no son necesariamente temas que deben quedar en la constitución eh lo cual implicó el rechazo de buena parte del articulado que propuso la Comisión volvió en un informe eh de reemplazo eh mucho más eh mucho más acotado eh mucho más específico que eh ha logrado un consenso interesante en 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 varios temas vinculados con derechos de la naturaleza, protección del medio ambiente, reconocimiento incluso de los animales como seres sintientes, una una serie de aspiraciones que tenía el movimiento de protección de el medio ambiente y de la naturaleza y de los animales que eh se ve reflejado en el eh en el texto que se nos va a proponer para aprobación o no. Otro ejemplo en esta misma línea lo que ha sucedido en la Comisión de Formas del Estado si ustedes recuerdan lo que la comisión propuso era un estado eh regionalista o regional eh con con más autonomía para las regiones y a nivel de las comunas se ha aprobado un esquema bastante parecido al que nosotros conocemos con comunas que se van a se denominan comunas autónomas que que apunta a este rol fortalecido de lo local versus de lo macro nacional donde eh la estructura de poder es bastante similar a la que tenemos hasta hoy con alcaldes, con consejo, con juntas vecinales, pero con mayor hay eh con mayores poderes. Eh en materia de derechos fundamentales también ha habido novedades en la línea de de esta misma lógica como una vez que creamos a través de la constitución órganos y y le damos poder a ciertas personas eh cómo limitamos a la vez ese poder que estamos dando y ese es el catálogo de derechos constitucionales y ahí hay cosas interesantes que se han aprobado en estos días libertad de expresión cuestión fundamental en una sociedad democrática eh también derecho de reunión pero eh se han se ha trabajado en una línea por ejemplo muy fuerte de algo que se puso en duda en esta campaña de desinformación durante tiempo que era el tema del derecho de propiedad recordarán ustedes que se hizo una gran campaña de que se iba a eliminar el derecho de propiedad que no que iba se iba a abrir lo paso para expropiarlo todo lo primero una de las primeras normas que se ha aprobado en esta en este pleno sobre derechos fundamentales tiene que ver con el reconocimiento del derecho de propiedad la garantía del derecho de propiedad el derecho de emprendimiento de actividades económicas también cuestión que también durante mucho tiempo se puso en duda y a la par con eso eh se ha aprobado eh una una norma muy demandada por la comunidad LGTBI más durante durante décadas que tiene que ver con el derecho de eh identidad y particularmente con la protección de que debe tener el estado del derecho que tenemos a vivir en una sociedad libre de violencia que tiene que ver con algo que también hablaban ustedes hace un momento atrás las situaciones de inseguridad que que existen en el país que es un rol del estado eh tomar medidas en ese sentido si ustedes ven eh una serie de medidas que de derechos que se instalan en el texto constitucional que buscan decirle a las autoridades de qué cuestiones deben preocuparse y también cuáles son los límites de su actuación que es lo que viene ahora es una discusión en el pleno en torno a los derechos económicos sociales y culturales ahí se va a discutir precisamente educación vivienda eh salud seguridad social un poco lo que se ha venido anticipando por los medios en estos días cuestiones que todavía el pleno no discute no ha aprobado y por último eh también en la comisión de principios se ha avanzado en algo que era una demanda ciudadana muy muy fuerte que era dar mayor participación en la cuestión pública en la cuestión de la política en este en este país nosotros hemos tenido históricamente un sistema democrático representativo donde el rol de la ciudadanía básicamente cada cuatro años ir elegir a las autoridades y luego ver si en cuatro años más me gustó lo que están haciendo o las confirmo si no las cambio pero donde han han faltado canales de participación efectivos y eh la la comisión de principios que está trabajando en eso y el pleno aprobó algunas normas que apuntan precisamente a una democracia mucho más participativa eh y hay una norma que volvió a la comisión para discutir la redacción que es muy interesante que tiene que ver con la posibilidad de revocar mandatos eh mandatos a las autoridades cuestión que permite destrabar situaciones de conflicto y tener un control la participación vía control de de una manera mucho más efectiva y esto habla de esta idea de de redistribución del poder pero dónde está yo diría la gran eh decisión de la convención constitucional que nos que nos marca un poco eh el ya el diseño definitivo de la futura constitución en algo que tiene que decidirse en estos días y es el informe de la comisión de sistema político sobre la estructura de poder del ejecutivo del legislativo eh yo les partí comentando algunas cuestiones sobre el poder judicial es el mismo esquema para quienes dicen que aquí se ha refundado todo este es el esquema tradicional que tiene dos más de doscientos años ejecutivo legislativo poder judicial lo que estamos es revisando esas esas estructuras y dándole algunos algún sentido de mayor redistribución del poder y lo que va el informe de la comisión de sistema político recordarán los auditores auditorios que fue rechazado hace algunos eh algunos días atrás por el pleno y obligó a un nuevo acuerdo que es un acuerdo eh mucho más coherente mucho más consistente ningún grupo logró imponer el cien por ciento de lo que quería pero se logró un acuerdo base que le va a dar coherencia y estabilidad al sistema político con un presidencialismo más atenuado con un eh sistema bicameral pero con un poder eh más eh amplio en eh en la cámara de los diputados y diputadas y con una cámara regional con menos poderes pero que de todas maneras permite balancear ahí la estructura de poder entre ejecutivo y eh legislativo eh por lo tanto vamos a tener que estar ahí Claudio Juanita muy atentos a lo que decida el pleno sobre sistema político y probablemente cuando nos juntemos en dos semanas más ya podremos dar eh mucho más eh claro eh un diagnóstico de que cuán coherente fue lo que se aprobó y en definitiva cómo se está ahí también redistribuyendo eh el poder eso es a a grandes rasgos lo que ha sucedido en estas semanas pero quería eh todo enlazarlo con esa idea base cómo organizamos y y redistribuimos el poder que yo creo que es un parámetro que para los auditores y auditoras puede ser muy claro para ir viendo las decisiones y evaluando las decisiones de la convención. Profesor eh nos queda muy muy poquito tiempo pero mi duda a propósito del sistema político y de lo que ha sido el debate instalado no cierto por ciertos sectores de oposición particularmente de que esta esta cámara territorial no tendría ninguna significación que la verdad es que es una forma de disimular el unicameralismo y sin embargo he escuchado también opiniones que dicen que dado como se estructuró y se declaró el estado de Chile como un estado regional y plurinacional el el poder legislativo tendría que ser coherente con esa con esa definición. ¿Qué qué es lo que podría decirnos? Sí, Juanita, ahí hay 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 un tema que es muy interesante que tiene algo de de teoría y y también de incidencia política práctica hay 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 un debate que es que es efectivo y esto en por ejemplo en Estados Unidos es muy fuerte en Estados Unidos que es un estado federal recordemos recordemos eso la idea de la igualdad de representación entre los distintos estados federales es una cuestión que se expresa precisamente en que estados que tengan distintos niveles de desarrollo económico de poblaciones tengan un órgano donde estén representados de de maneras eh equitativas eh el punto está en en el debate nuestro es que si decidimos tener una estructura de poder no federal sino que pero sí regional tenía que eh tener coherencia a eso en la hora de la toma de decisión y eso es lo que apunta este esquema es decir las regiones tienen un espacio eh relevante en eh en la toma de decisiones de lo local pero también de lo nacional cuando las decisiones nacionales impacten directamente en esa estructura de poder local es decir que haya coherencia entre la toma de decisión nacional con la toma de decisión a nivel local y por eso se crea esta esta cámara o este 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 senado que ahora se va a llamar cámara de regional o vamos a ver cuál va a ser el nombre definitivo que va a tener decisiones relevantes eh en aquellas cuestiones que digan relación con el poder en las regiones con mantener esa estructura de poder regional y en ese sentido es un órgano importante en en la nueva estructura de poder pero donde se toman las decisiones cotidianas de las leyes que son comunes a todo el país es en en la futura cámara de los diputados y eh diputadas es decir es un sistema lo que se está proponiendo es un sistema que tiene coherencia con una forma distinta de entender el poder no podíamos seguir entendiendo el poder en el legislativo de la misma forma que se había eh insistido doscientos años y que había llevado a problemas a trabas en los procesos legislativos a duplicidades que no se justificaban y un excesivo poder en un grupo reducido de personas la idea es redistribuir ese poder eh y en ese sentido a mí me parece que la propuesta es eh una propuesta coherente es una propuesta que va en el sentido del mandato eh constitucional de redistribuir el poder y en y en eso la cámara de diputados y diputadas porque tiene más poder o más fuerza para poder contrarrestar con el poder eh del presidente y en ese y en ese sentido hay la presidencia versus el legislativo la idea es poder también equilibrarla y eso es bueno tener una cámara de diputados y diputadas que tenga más eh más fuerza eh que es algo que me parece que en el en la propuesta eh es nuevamente tiene coherencia no es un sistema eh unicameral en el sentido de un parlamentarismo encubierto eso no es así el poder sigue estando distribuido entre el presidente y el congreso a través de esta cámara entonces a uno podrá gustarle más o menos yo creo que eso es legítimo pero lo que ya no se puede es seguir planteando es que esto es incoherente o esto no tiene eh ningún sentido de de implementación práctica discutamos lo que hay que discutir si nos parece un sistema coherente que resuelve problemas y los problemas que puede crear son menores que las soluciones que nos da a lo que tenemos hasta ahora y me parece que lo que se está proponiendo ese test lo pasa la propuesta que está haciendo la comisión de sistema político bueno profesor lamentablemente como decía Juanita se nos acabó el tiempo nos quedaron varias cosas por 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 conversar pero ya vamos a mantener tiempo y por supuesto también para quienes eh quieren eh profundizar o si no lograron anotar todo lo que dijo el el profesor Claudio Nach dentro de los próximos días va a estar la la columna actualizada con el el trabajo de de la convención que realiza el profesor en nuestro diario electrónico radio punto chile punto cera así que profesor nos reencontramos en una una próxima ocasión que esté bien muchas gracias un gusto Juanita nosotros hacemos una pausa en esta primera edición de radio análisis pero siga junto a nosotros porque ya llega nuestro director Patricio López para continuar con esta primera edición que recordemos se extiende hasta las diez de la mañana así que queda todavía programa por delante Juanita nosotros nos reencontramos mañana que estés bien hasta mañana